Es mi último día en Rusia Mi último día con mi esposa Buenos días Mi último día y hoy es la gran final Entonces vamos caminar al mundial Y les voy a enseñar cómo se vive el mundial en Rusia Ok, bienvenidos a Rusia ¿Qué es eso? ¿Cambio? ¿Quién es un libro como español? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cambio? 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!